Hola y bienvenidos a HUVA. Yo soy Audrey, la coordinadora de capacitación del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas. Y este video es para explicarles cómo actualizar su perfil en HUVA. Son pocos pasos pero con esa información podemos mejorar las posibilidades de conectar, conocernos mejor y aprender más sobre todos los participantes durante la conferencia. Desde la página principal, haga clic en esta parte que dice su nombre en el lado derecho de la parte superior de la página. De ahí vamos a elegir My Profile o Mi Perfil. Cuando alcanzamos esta página, podemos actualizar nuestra información. Hay varias opciones de lo que puedes cambiar empezando con su foto de perfil. Pueden elegir una foto de su computadora que ya existe o tomar una foto de su computador ahora. También pueden añadir su país aquí. Y en esta sección pueden elegir algunos intereses que tienen. Hay muchos que ya están en el sistema en inglés y también algunos en español. Pero pueden escribir sus propios intereses aquí en esta línea y añadirles así. También pueden poner su afiliación aquí. O sea, la organización donde trabaja. Pueden poner el nombre de la organización o institución, el título de su posición en la organización y cuándo empezaste y o terminaste si desean. También hay una sección donde pueden medir información de educación, el nombre de la universidad donde estudió y los años que lo hizo y que estudiaste. Todo eso. De ahí pueden añadir dónde están en el mundo ahora, en qué país y o ciudad. Si quieres añadir un CV puedes también, pero no es necesario. Y pueden escribir un poco sobre usted añadiendo una biografía pequeña personal o si como conferencista ya tiene una biografía incluida en el sistema puedes modificarla. Esta biografía es la que vamos a utilizar para presentar a los conferencistas, así que es importante que sea actualizado. Aquí pueden conectar sus facebookis y que desean copiando el link de sus perfiles que pueden poner aquí. También pueden poner sitios de web personales si tienen o de sus organizaciones usando el enlace aquí. Y al final con toda esta información, si vamos a la página de atendiz o participantes, podemos ver en este botón que dice recommended o recomendaciones, qué conexiones, qué conexiones tenemos basados en la información que pusimos en nuestros perfiles. Esto es todo. Su perfil ya está lista para la conferencia. Nos vemos ahí.